Como tenemos esperando a un gran compañero, Víctor y periodista español, que creo que ahora está en Managua y después nos va a contar qué está haciendo por allí, bueno, te saludamos con afecto y respeto, como siempre nos hace sentir. Muchísimas gracias, Santiago. Compañeros todos, espero que sigáis en la lucha, hasta la victoria final. De mi parte, recibís un abrazo fraterno, como se lo mando igualmente al pueblo palestino. Un abrazo. Bien, contamos un poquito para ver la gente, si tú de dónde estás. Sabemos que siempre estuviste cerca de los pueblos que luchan por su liberación, y entre ellos está Incaragua, con su capital Managua. Bueno, y hace un tiempito, no sé hace cuántos días, pero estás ahí en Incaragua. Contanos, ¿a qué pudiste? Bueno, yo he militado siempre, y con el tiempo, por las circunstancias, por el tipo de militancia que llevaba, me fui acercando, tenía relaciones con organizaciones del exterior, y bueno, hace ya muchos años, yo de alguna manera colaboraba, o ayudaba a la revolución sandinista, y hubo un momento, siendo muy joven, bueno, cuando triunfó la revolución, que, en fin, necesitaban gente que pudiese ayudar, y yo estuve a punto de venir, vamos, iba a venir, pero se dio, en el último momento, una circunstancia muy desafortunada en la familia, y no me fue posible en ese momento, y se pasó, entonces, bueno, yo seguí trabajando, como me dedicaba, entre otras cosas, a escribir, en alguna medida, escribía para la organización donde estaba, pues he seguido escribiendo, entonces he tenido esa relación política, con las organizaciones, con Nicaragua, por un lado, y principalmente, o de una manera, más intensa, con Palestina, también con Cuba, también con Venezuela, bueno, ha sido una forma de, de ayudar, o de colaborar, al final, lo que ha ocurrido, es que, la situación, en España, de donde provengo, pues, me parecía que era, bastante, no, inútil, ¿no?, pero, un trabajo que, ya no estaba, eh, dispuesto a, a seguir echando tiempo, y tiempo, y tiempo, y veía que era, más útil, en, en Nicaragua, también hay, un afecto, común, ¿no?, y eso, también, pues, tiene mucho, mucho que ver, con, donde uno pone, los esfuerzos, ¿no?, pero, ha sido una relación, de militancia, desde, desde siempre, yo, soy ya, muy mayor, y, miro para atrás, y, y veo, pues, 55 años, 60 años, en relación, con, 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 todo esto, eh, entonces, ¿cómo no estar ahora, en Nicaragua? Ya, no sé lo que me quedara, pero, empiezo a aprovechar el tiempo, y entonces, si, si uno es útil, eh, para algo, bueno, seguro que sí, hace falta, sí, no, le contamos, al, al público, que, al que no sabe, obviamente, que, hay gente que lo sabe, y el Frente Sandinista de Liberación, eh, nacional, tomó el poder, en el año, 79, si no me equivoco, en julio, si tampoco me equivoco, el 19, el 19 de julio, es el día, de la victoria, y bueno, entonces, cumplían 45 años, que es una fecha importante, este mes hay hechos importantes, en el mes de julio, porque el 28 de julio, hay elecciones presidenciales, en Venezuela también, este, cosa que estamos siguiendo nosotros, porque en general, nos parece, nos gusta los mismos países, este, los mismos puntos, que son los que luchan. Allí estaré, seguramente, para esa fecha, de modo que, bueno. Este, bueno, ahora pasamos al tema, de palestina, pero queremos, nosotros siempre, que la, que los que entrevistamos, este, más allá que hablen, fundamentalmente, el tema por el que los convocamos, pero que la gente conozca, todo eso, algo, de sus demás actividades, porque bueno, en tu caso, bueno, sos una internacionalista, este, y por lo tanto, este, tener intereses en, intereses espirituales, o materiales para el pueblo que, que sufre, este, que te llevan, a escribir, a comprometerte con distintos procesos. Bueno, yendo a, a palestina, este, bueno, la vez pasada, hubo gente que alentó, no sé si falsas expectativas, pero, pero, a mi juicio, como ya lo habían hecho muchas veces, yo no creía mucho que, esa actuación, porque actúan, es de que, Estados Unidos, aconseja, sugiere, o aparentemente ordena, y después Israel, este, no le hace caso, o, fin y que hacerle un poquito caso, y después sigue en la suya. Eso es, bueno, una actuación de, tanto de los norteamericanos, como de los israelíes. Una, porque Israel es mucho más, Israel, no, el sionismo, es mucho más poderoso, de lo que mucha gente cree, cuando habla de subimperialismo, no es un subimperialismo, es, forma parte de la entente imperial principal, junto a Gran Bretaña y Estados Unidos, este, porque si el sionismo, si nunca hubiera Israel, no tendría el poder que tiene. Este, pero bueno, mucha gente, supuestamente, como Biden había dicho, que pararan, que cese el fuego, que ahora estaba haciendo un plan, lo presentó, pero como se hace, hubo tanto quejo del plan, que a mí no me asienta para nada creíble. Tengo fe que, que en un futuro no lejano, pero tampoco muy cercano, este, haya cese el fuego, intercambio de prisioneros, y reconstrucción, que ese es un negocio, para el imperio también, del territorio de Gaza. Pero, que no vendría mal, por lo menos, en vez de que le tiren bomba, que construya un edificio. ¿Qué opinas? Mira, hay, hay, hay una cosa, que, yo creo que, hay que ponerlo delante, de, de la gente. Cuando pensamos, en la guerra, que tienen desatada, los imperialistas, y, y su, ejército, ese de, proxi, que llaman ahora, que es, el ente colonial, que ya es, vergonzoso, ¿no? Que a estas alturas, haya, una entidad colonialista. Debemos de pensar, en el sistema que defienden. Porque, si no, nos pueden confundir, cuando hablan de democracia, de derechos, de, y ahora, estamos viendo, como, para ellos, no hay, ni democracia, ni hay derechos. Es lo que llaman, el orden, basado en reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Bueno, pues, esas que, les permiten, cometer genocidio, por ejemplo. O esas, que les permiten, mantener, el envío de armas, a, por miles de millones, a la entidad colonial. O esas, que, les, permite, ocultar, la verdad, o sencillamente, amenazar, a los miembros, del, 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 cuerpo, este internacional, de justicia, amenazarlos, en el caso, del, de la CPI, amenazarlos personalmente, amenazar a sus familias, decir, que les puede pasar algo. bueno, esas son sus reglas, que son las reglas, de la mafia, son las reglas, de los criminales, son las reglas, de cualquier, organización, contraria, a todo derecho. eso. Y, sobre todo, acerca de eso, este, no vamos a entrar, en el ser, si es bueno o malo, este, el general Perón, de Argentina, escribió un libro, que se llamaba, La fuerza, el derecho de la gente, que le va, precisamente, para esta situación. Ajá, ah, mire, no lo conozco, pues ya me gustaría, saberlo, ¿no? Pero, qué razón tendría, seguramente, ¿no? Porque, ahora, lo que se está jugando, es, no lo quieren decir, pero es lo que, lo que hacen, ¿no? La solución final, que, de la que hablaban, los nazis, ¿no? Qué, qué barbaridad, qué inhumanidad, qué, falta de, de cualquier cosa, que corresponda, a cualquier, ser humano, por muy miserables, que seamos. Eh, los nazis, eh, mataban en las cámaras de gas, dicen. Eh, en Gaza, en Ralfán, han estado, tirando bombas incendiarias, sobre la población civil, quemando los vivos, quemando los vivos, y eso, eh, cualquiera, que tenga un, un móvil, un aparato, de estos, eh, cualquiera, que tenga un aparato, de estos, y si no, un ordenador, y entre, en, en Google, en las noticias, de, alguna página, mínimamente, decente, va a ver, lo que, lo que hacen, ¿no? esas son sus reglas, que son, justo, eh, las, eh, las que tratan de destruir, eh, las relaciones entre los pueblos, eh, las leyes internacionales, el derecho, humanitario, lo que quieren, finalmente, es hacernos, completamente, cobardes, insensibles, eh, ajenos a toda conciencia, a toda sensibilidad, eh, cuando se atreven, a hacerlo delante, de todo el mundo, en, aplastando niños, en, en los edificios, quemándolos vivos, a las mujeres, matándolos de hambre, y de sed, es, nos están diciendo en la cara, que, eh, nos van a robar, hasta el último suspiro, si, si pueden, eh, hay una cosa que es, eh, que no se debe de olvidar, es que no es solo, Estados Unidos, y su ente, colonial, no, es la Unión Europea, esos que, que se han, han llenado la boca, durante tantos años, de ser, eh, no sé, el espacio, donde los derechos humanos, todo eso, eh, es mentira, ha quedado absolutamente, eh, desecho, y lo que estamos viendo, es que, son, gobiernos rapiñeros, han vivido siempre, del colonialismo, como decía Putin, no hace mucho, ¿no? Se han llenado, los estómagos, de carne humana, han vivido, de las colonias, entonces, podemos esperar, ahora, ¿no? Vamos, sí, sí, perdón. La charla, que en realidad, es, una charla permanente, porque a los dos, nos interesa mucho, el tema, palestina, y, lamentablemente, no creo que se solucione, en forma rápida, porque, ya lleva 76 años, salvo que uno, caiga en, en el infantilismo, de creerse que todo, empezó el 7 de octubre, cuando lleva 76 años, eh, por no decir, desde que se creó el sionismo, pero, por lo menos, 76 años, de la nascua, este, bueno, tenemos que continuar, con el programa, ahora viene el noticiero, y demás, este, te quería, no sé si tendrás vínculas, allá, este, con Orlando Gómez, y Carlos Mindense, que fueron, los dos, últimos, embajadores, eh, de Nicaragua, en Argentina, que, que siempre nos brindaron, a mí, y a otros compañeros, este, afecto, este, tratar de, de coordinar, así que, si les voy a mandar, un saludo. Claro, claro que lo haré, eh, son muy buenos compañeros, vamos, al que, con el que, tuve, más relación, fue con Carlos, Carlos Mindense, ah, porque tuve en España, una gran persona, una gran persona, y se lo haré llegar, sin ninguna duda, se lo haré llegar. Le mando un gran abrazo, y dentro de dos o tres semanas, o algo así, volamos. Estoy siempre, a vuestra entera disposición, y, nada más, viva Palestina, y un abrazo muy fuerte, para vosotros, compañeros, un abrazo, muy fraterno. Te agradezco mucho, viva Palestina, por supuesto, y, resistir y vencer, y vencerá. Este, un abrazo, y bueno, seguimos con, de vivos y piedras, desde la M740, Radio Rebelde, y ahora pasamos, a las noticias, y la publicidad, de la radio. Radio Rebelde,